Bienvenidos y gracias por visitar mi canal de YouTube Los Relojes de Sergio Hoy no me traje el tripié, estoy aquí en la oficina y ya me llegó la verdad me llegó súper rápido Me lo envían de esta forma, vamos a abrirlo para ver qué es lo que encuentro El Sandos Vamos a abrirlo con una mano Esta es su caja, increíble Es el Sandos automático El Mystery Bueno, con la magia de otro reloj El reloj está caminando, déjenme ponerlo a la hora Pues aquí está el Sandos, el Sandos Mystery original No me queda más que decir Habemus Sandos Discúlpenme todo el movimiento, disculpen este tipo de unboxing Pero no me iba a esperar a llegar a mi casa para abrir el reloj y quería enseñárselos en el unboxing rápidamente Vamos a quitarle, trae hasta su recubrimiento de aquí atrás Wow Wow, 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 les recuerdo que este reloj es de los 70's, eh Es de los 70's Y creo que nunca se usó Tengo en mi mano un reloj prácticamente nuevo Del principio de los 70's Increíble Wow, 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 diría mi perrita que se llama Nina Pues aquí está, pero antes de ver la reseña Vamos a ver el intro y regresamos Vayan por un café Y hablemos de relojes Aquí tenemos nuestro reloj, es el Sandos Como pueden ver es un reloj automático Tiene el movimiento AS 2066 Esta marca nace en Loughlin en el año 1530 Con Johannes Sandos Esa tradición familiar llegó hasta el año de 1870 con Henry Sandos Que es el que nosotros conocemos o al que conocemos como el creador de esta marca Henry Sandos desde que era joven había aprendido el oficio de relojero y adquirió la fábrica de relojes Odin y se estableció por su cuenta Desde ese momento se especializó en la fabricación de relojes de alta calidad con una dedicación especial a las piezas extra planas, las de repetición y relojes de cronógrafos contadores En 1920 se incorpora a la sociedad Germán Sandos, hijo del fundador de la sociedad que estudió profundamente las ciencias comerciales y de la relojería Esto ayudó a contribuir con el paso de los años a un desarrollo brillante de la empresa Ya en 1926 la firma se instaló en Shaw de Fons Comenzando a producir además de las marcas Sandos y Odin La que son Cruz Sander y Henry Sandos & Fields Esta última adquirió gran prestigio y conocimiento en distintos países del mundo Llegando a alcanzar anualmente una producción superior al millón de unidades En el año 2000, Grupo Munreco, distribuidor para España desde hace 25 años, adquiere la marca Sandos Grupo Munreco desarrolla entonces una estrategia de marketing espectacular y grandiosa para el relanzamiento del Sandos Este es el Sandos original del año de 1970 Vamos a encontrar que trae un movimiento AS-2066 En 1925 FHF, que venía en un crecimiento y desarrollo notable desde su fundación Se fusiona con Landeron Estos habían tenido éxitos con sus calibres de cronógrafos 11 y 13 Así como el nuevo calibre 39 Ya para 1926 fundan Ebauches SA FHF destina una parte de su actividad a la producción de masas de calibres que para 1950 Alcanzan el grado estándar Tenemos que recordar que Landeron era poseedora de la marca Breedling Por su parte Eterna funda la división ETA-AS para el desarrollo de Ebauches En 1978 los caminos de ambas empresas acaban por encontrarse Integrándose en ETA-SA Que en 1983 entran a formar parte del grupo Swatch Amigos este es el original Este es el Sandos de 1970 Este es un movimiento de 21.600 alternancias por hora Su reloj automático con remonte manual Nos mueve lo que es hora, minuto, segundero, día y fecha El tamaño del reloj es de 39 milímetros de 10 a 4 Igual que de Lock to Lock Esto es correa Es de 19 milímetros Como pudieron ver me fue enviado con la caja original Y está prácticamente nuevo Vamos a encontrar que viene cepillado Toda la caja viene cepillada Fíjense como la manecilla del minuto Tiene solamente el esqueleto Para sostener la parte aquí Que tiene el loom por cierto Para que parezca que está flotando Que no está conectado con el centro Se le llama un dial mystery o misterio Vamos a encontrar aquí el de la hora Para que lo vean Y miren que hermoso está el segundero Aquí lo increíble Es que tuve mucha suerte Es un reloj que me enviaron Desde Egipto Lo vieron de su caja Por eso me sorprendió tanto Nunca se usó Este reloj la verdad Necesito darle Llevarlo con un relojero Para que le den mantenimiento Ya que abrí la caja Todo se ve muy bien Se ve muy limpia la máquina Pero siento que como jamás lo usaron Ya le hace falta su aceitada Su servicio De repente se detiene Es un reloj amigos y amigas Simplemente precioso ¿Qué lo hace especial o por qué lo hace especial para mí? Porque este está basado En el arte pop El arte pop que manejaba Andy Warhol En esos años de los setentas Locochón Muy Muy extravagante Como lo era Andy Warhol Esto fue lo que inspiró Al diseñador de este reloj Entonces Este es el color más representativo De este tipo de modelos Hay otros colores Espero encontrarlos Dejarlos acá Para que los vean Entonces Este está inspirado en el arte pop Lo que lo hace muy bonito Lo que lo hace artístico Si lo quieren llamar así Yo lo quiero llamar así Vamos a ver si podemos ver aquí Aquí nos indica que es un reloj automático Es de acero inoxidable En la parte de atrás Es un reloj Hecho en Suiza Si Y nos indicaba que era de Contra agua ¿No? Vamos a encontrar en la lateral Que su corona viene Grabada Viene polida Hay mucha gente que no les gusta Pero hay que tomar en cuenta Que fue en la mera época del Arte pop O pop art Entonces Fue muy inspirado En ese tipo de arte Hay gente que se les parece extraño Se les parece feo Que parece tiro al blanco Tiene Tiene muchos apodos Este reloj Pero si lo ven Si lo ven bien Si lo ven el fondo Que tiene O la historia que tiene Van a encontrar Lo bonito Me gusta ver las cosas Esta es la original Esta es la original Definitivamente Pueden ver aquí Que está firmado Con otro tipo de En su hebilla Permítanme Aquí está Recuerden mi muñeca O para los que no saben Mi muñeca es de 18.5 centímetros Pero les tengo una sorpresa Este es de 1970 Y este es la reedición Del 30 aniversario Perdón Este cristal Es mineral No es No es de zafiro Como les comentaba Este es la reedición Del año 2000 Este reloj Está prácticamente Nuevo Les voy a dejar El link Aquí arriba Del unboxing De este Para que vean En la caja Que venía Y el estado De conservación Le voy a dejar Una foto Del movimiento Es un movimiento ETA 955 422 Este reloj Si es de cuarzo Viene todo De acero inoxidable Pero vean Que bonito Es un modelo Muy bonito Si sintieran La calidad Como van a ver Como les explico En el unboxing Que dejé ya El link Lo sacó ya El grupo Munreco De España Que también es dueño De la marca Viseroy Y Mark Maddox Lo hizo en honor Al 30 aniversario De la creación De este reloj Un reloj Icónico Para hacer Una reedición Este es un reloj Como les vuelvo A comentar De cuarzo Es un poco más O bastante más pequeño Este apenas Mide 36 milímetros Por 43 Es más largo Que el otro El otro mide 39 Tiene de ancho 8 milímetros Por cierto Se me olvidó Revisar El ancho De este reloj Este reloj Es de 11.7 Lógicamente Pues esta es Una maquinaria Automática Es de 20 milímetros Junto a En comparación De aquel Que es de 19 Su cristal Es de zafiro Vamos a encontrar Su lateral La corona Grabada Con la bandera O el símbolo De Suiza Es un reloj Plano Muy bonito La calidad De la Extensible La verdad Es Es increíble Es una Redición Muy bien hecha Y de muy buena calidad Vamos a ver Su extensible Todo de acero Inoxidable Vamos a encontrar También La firma O el logo En su broche Vean lo puesto Que es de 36 milímetros Yo jamás Me pondría Un reloj 36 Pero miren Este se ve bonito Ya que Es un reloj Largo Entonces no se me ve mal Estoy matando Dos pájaros De un tiro Quería hacer La reseña Primero De este Independiente Después de lo que fue El unboxing Pero Bueno Ya que tengo los dos Quise hacerlos Ahora juntos 1970 Año 2000 No se pierdan El unboxing de este Está brutal Para que vean bien Su caja Vean como las Cajas son parecidas Esta es Bueno La que es más moderna Junto a esta Que también Conseguí su caja original Pues aquí lo tienen Dos generaciones Treinta años de diferencia Díganme ¿Cuál les gusta más? Yo me quedo Con Con los dos Y déjenme comentarles algo Tuve suerte Les voy a comentar Por qué Conozco este reloj O por qué Me gustó este reloj Fui a conocer Unas personas En Que vendieron Unos Unos Extensibles Para relojes Y me salieron Y me salieron Con este Me salieron Con los otros Tres colores Era amarillo Naranja Morado Y el negro No conocía La marca La verdad No conocía La marca No conocía La historia A mí me dijeron Erróneamente Que le llamaban A este Un reloj Sandoz radar Pero bueno Al final Investigué Y no Este es un Reloj Sandoz Misterio O Mystery Vean aquí La parte de atrás Nos indica Que es Cristal De zafiro Y totalmente De acero Inoxidable Un reloj Muy bonito Ya tenía Muchas ganas De hacer Esta reseña La verdad Me tardé Porque había Tenido Unos problemitas Ahí Como les comenté En un video Anterior Pero bueno Ya se resolvió Ya estamos De nuevo En línea Pues muchas gracias Si eres nuevo No olvides Darle Like Suscribirte Y activar La campanita Para que te avisen Cuando vayas Subiendo Nuevos videos Les agradezco Muchísimo Como siempre Su visita No olviden Por favor Seguirme Además en Instagram Vamos a estar Siguiendo Nuevas imágenes Tengo nuevos proyectos Me van a llegar Me va a llegar Perdón Un reloj Es mi primera colaboración Con un reloj Un reloj Muy interesante Ya lo veremos Pues muchas gracias Seguimos en contacto Y esperen Nuevos relojes Nuevos videos Y como siempre Muchísimas gracias Nuevamente Gracias